Y va el saludo para mi compa Ramiro Morales y echarle los tirreos a mi teco Y va el saludo para mi compa Ramiro Morales y echarle los tiras Y va el saludo para mi compa Ramiro Morales y echarle los tiras Mucho dice que los grandes seguidos van Nueva York Si todo eso fuera cierto se necesita el valor Si alguien anda mal los pasos no se fije compañero Cualquier negocio es bonito porque se gana el dinero Respeten los que se ambienten porque se rifan el cuero Cada uno ya trae lo suyo Te recuerda el culebra Deje las cosas como andan Traten de componerla Enidia no es buen negocio Evite tener problemas Y saludamos al amigo Sexto Palacio González De Santa María de California De Pueblo Viejo a San Pedro es muy corta la distancia Por lejos que yo me encuentre volveré Esta es mi esperanza Esta es mi compa Jerónimo Usted ya sabe la tranza La vida hay que disfrutarla La cama llena a su manera Por gusto se muere el hombre De su tierra de la jena Y sueño así Con morirme en los brazos de una güera Nuevo México en sus calles Los traigo siempre en mi mente Ahí se anda con cuidado Porque la cosa es caliente Arriba México entero Oaxaca y también Guerrero Con morirme en la fuerza Que es una por la hora Yo creo que la 함께 Con morirme en los brazos Con morirme en los brazos Con morirme en los brazos Gracias por ver el video